¿Tienes bien puesto? No, no te lo he escuchado. ¿Ves ya? Yo lo he escuchado desde aquí. A ver, mire qué gracia. ¿Qué cosa se hace? Agacha y verás. Uy, me da mucho mejor. A ver, te voy a poner esto. Ahora haremos cosas, espera que te enseñe. Cuando uno aprende algo, ¿es nuevo? Tiene un montón de posibilidades esto, pero es una posibilidad. A ver, agacha un poquito de la vida. Eso, es que yo vea también. Muy bien, vamos a ver. Vamos a ver las arreglitas. A ver, agacha, mira los mandos, que si los ves. ¿Los ves? Ahora, ahora, está bien ahí. Vale, yo te necesito verlos también para ayudarte. A ver, la roma. A ver, ese es el pantone. Vamos a pintar de otro color. A ver, vamos a ver. El agobro, el agobro. Ah, que está ahí, sí, está ahí. Es que no veo casi, ¿sabes? Vale, ahora puedes borrar. Mira. ¿Ves cómo borras? Te tienes que apretar el botón de abajo. El gatillo, el de abajo. Ese de ahí, ese de ahí. Apreta y mira, que si te pones rojo, ahora puedes ir borrando todo lo que ha hecho Doris. ¿Lo ves tú como lo borras? Cuando pasa por delante se va borrando. Mira, casi ya no te queda. Por aquí tienes. ¿Lo ves? Sí, por ahí. Y al otro lado. Mira, mira, casi no te queda yo. ¿No? Hacia el rumbo. Te queda un poquito aquí delante. Uy, que se va. Ahí. Ahí, ahí, ahí. ¿Lo ves? O lo tienes a otro lado. Tú que lo ves mejor. ¿Dónde están los dibujos, Salvador? A ese lado, pues pasa por ahí la gorra. A ver, a ver si podemos borrarlo. ¿Esta? No, no, la que tenías, esta mano, la derecha. No sé dónde está. Bueno, es igual. Vamos a pintar otra cosa. Sí. Vamos a quitar la goma. A ver, mira las herramientas. Mira las tú. Mira abajo para que yo las vea también. A ver. Aquí estamos. Ahí, vale. Bien. Vamos a poner. Ahora, ¿qué te digo? Tengo una, ya otro. Otro. Porque tengo... ¿Puedes tú? ¿Puedes ir tú? No, no leí. No está con los tiempos. ¿Dices tú? Ala, madre mía, que artista. Espera, espera, espera. Vamos a tomar cosas. Yo voy a estar aquí en tu bibliotecía. ¿Está pintando ahora? Ahí está pintando. Es mía. A ver, espera, espera, espera. Acércate. ¿Esto? Sí. ¿Cuál es la que está acá? A ver. Es mía. A ver, esta. Es mía. Espera, espera, espera. No tengo que entrar. Ahora. Ahora vas borrando. Acércate. Habla un poco para adelante. No, yo no. ¿Ves? Ahora está borrando. Está haciendo ahora ella. Está borrando. Va, está borrando. Mira, para que vais, para que vais. Borrando todo. Eso es como un fuera de la bomba de borrar. Un poco más para adelante. Ahora. Esto siempre es, como siempre es. No se borra. Fica un poco de mes para que van. Ahí. Baja, baja la vista. Baja, baja. Baja, baja, termina. Baja, baja. Espera. ¿Dónde es que? Qué cosas, eh. Qué cosas. ¡Oh! Creo que por aquí, por aquí. Ese por aquí. ¿Oí? Que el punto, el punto, el punto. Con esto, bueno. Un poco más. No se ha borrido. Aquí por los chicos. Sí. Los chicos. Ahora nunca se va a borrido. Nunca se va a borrido. Con tanto, tanto. Bueno. Sí. A ver. Y ahora te voy a poner para que... No, 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 no. La atilla y pinta otra vez. ¿Cuántas lucecitas? ¿Cuántas lucecitas? ¿Navidad? ¿Quieres probarlo tú, Juan? ¿Pasa así? ¡Hola! ¡Hola! Vale, Salvador, ¿qué tal? ¿Te gusta o no? ¡Sí! Vale, beba, parece que es un robot. Aquí se ve todo más bonito. Cerra este y pon el de las... ¡Muy, achuata, claro! ¡Ahora! ¡Hasta tú, Isabel!